Seguimos nuestro recorrido, vamos más hacia el interior de la región de la Araucanía, en Pucón, que desde temprano veíamos llovía intensamente. Priscila Vargas está allí y nos cuenta qué está ocurriendo, Priscila. Bueno, sigue lloviendo, Andrea. ¿Cómo estás, José Luis? Aprovecho de saludarlos desde Pucón, la capital mundial del eclipse. Pero ¿saben qué? Nosotros sabemos y estamos asumidos que no vamos a ver la transición de cuando el sol se oculte. Pero sí, estamos muy esperanzados en vivir la oscuridad total. A la una de la tarde con tres minutos. Miren, aquí hay mucha gente que ha llegado desde distintos lugares de Chile, hicieron un sacrificio, viajaron desde la quinta región, incluso vimos algunas familias de Arica y están saludando. ¿Ustedes de dónde son? ¿De dónde son ustedes? De Renca, somos de la comuna de Renca, Santiago de Chile. ¿Cuándo llegaron? Llegamos el día miércoles, miércoles la noche, no encontramos tanto tráfico igual. Y esperanzados por ver la oscuridad total. Sí, la oscuridad total, si eso también termina siendo una experiencia, ¿cierto? ¿Ustedes además sabían qué pronóstico no nos iba a acompañar? O sea, sí, lo teníamos previsto, pero igual tenemos la esperanza de tener esa sensación de oscuridad total y emociona. Sí, pues de todas maneras, emociona. Y aquí aprovechan de sacarse una fotografía con la postal de Pucón. Hola, ¿tú de dónde vienes? De Coquimbo. De Coquimbo. Entonces tú viviste también el eclipse total el año pasado. Sí. ¿Y por eso vinieron este año? Sí. ¿Qué te pareció el año pasado? ¿Cómo fue esa experiencia? Espectacular. Sí. Entonces tú quedaste con ganas de seguir viendo el eclipse. Sí. ¿Con quién viniste? Con mi papá, que están viendo allá. Ah, muy bien. Bueno, ellos hicieron sacrificios. Vengan por acá. Claro, porque ¿hace cuánto se organizaron? Ustedes vieron el eclipse en su ciudad y finalmente optaron por venir a ver este también. Sí, en Coquimbo. Lo vimos el año pasado porque somos de Coquimbo. Sí, mamá. Bueno, este año teníamos planificado un viaje en octubre, pero como no se pudo pasar, vinimos este año aprovechando el eclipse en familia. Pero bueno, las condiciones. Las condiciones. Acompañen las condiciones. Ahora sí se puso a llover muy fuerte. Pero ¿saben qué? Yo voy a entrevistar a alguien que nos va a dar esperanza. Y mire, yo quiero que escuchen todo esto. Venga, acérquense. Pero no tanto, no tanto. Mantengamos el distanciamiento social porque este hombre que está acá, te voy a contar, José Luis Andrea, es un cazador de eclipses. Y este es su eclipse número 16. Y uno puede pensar, claro, por qué le tocó justo nublado con lluvia, pero en estos 15 eclipses que tú has visto, Alejandro Araya, te ha tocado un día así, nublado. Y cuéntanos cuál fue la experiencia. Sí, me tocó el año 2009, con una lluvia tan torrencial como la que hoy día tenemos. ¿Dónde? En Shanghái, en China. Y era el eclipse más largo del siglo XXI. Eran 6 minutos 39 de totalidad. Ya, ¿con lluvia qué viste? ¿Qué podemos ver nosotros aquí? La lluvia lo que hay que esperar es que se va a oscurecer, pero solamente esos minutos de totalidad. Previamente no vamos a poder ver ni la media luna, no vamos a ver los planetas, obviamente menos la corona. ¿Cómo fue esa sensación de estar? ¿A qué hora fue eso? A las 9 de la mañana. Ya, estabas de día y de repente se hizo de noche. ¿Cuánto duró? 6 minutos de infracción. Claro, ahí estábamos en el centro de la ciudad y lo que se puede observar es que se prenden las luces automáticas, los leds, instantáneamente. Entonces tuvimos una noche... Aquí pensaron en eso. Teníamos una noche de 6 minutos de infracción a las 9 de la mañana, ¿te explicas? Claro, y eso también es emocionante. Es importante decir esto, porque... Mira, ahí se está asomando el sol. A ver, aprovechen de verlo. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve? Oye, pero ya sabemos dónde está ubicado. A ver, quírate acá. Porque es importante, unos pueden decir, sí, mira, se va a oscurecer, pero efectivamente, ¿tú viviste esa experiencia bajo la temperatura también? Claro, pero como hoy día hace tanto frío, el cambio no es tan fuerte, no es tan notorio. Fija la temperatura. Lo que podamos tener, sí, seguramente es algo de viento o dejar de que corra viento durante esos minutos de totalidad. La luminosidad, son esos dos elementos, pero todos los demás que son en los totales, lamentablemente no los vamos a poder percibir. Yo soy importante porque tú has visto 15 eclipses totales. Así es, 15 en los cinco continentes, más la Antártica desde un avión, de queramos. Muy bien, muchas gracias, Alejandro, por contarnos tu experiencia. Bueno, aquí yo me voy a mantener porque la verdad es que sí vamos a vivir una experiencia de oscuridad total, 100% de oscuridad total, a la una de la tarde con tres minutos. Y aquí estamos todos esperanzados y cuando aparece el sol hasta llegamos a gritar, imagínate la emoción. De todas maneras, hay muy buen ánimo, hay esperanza de que pueda haber ahí un quiebre para poder observar mejor el fenómeno. De todas maneras, es bien impresionante estar viviéndolo directamente. Así que vamos a estar, por supuesto, con nuestro equipo allí en Pucón, liderado por Priscila Vargas. Y vamos a estar volviendo en un ratito, Priscila. Muchas gracias.